¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí por fin con Hataful Boyfriend, Holiday Star, que os preguntaréis, ¿What the fuck? La historia de Hataful Boyfriend aún continúa, compañeros, en esta segunda parte de hecho. Hicieron una segunda parte de Hataful Boyfriend bastante interesante, aquí la tenéis, Holiday Stars. Aparte hay una sección de radio que yo creo que va a ser muy LOL, pero eso creo que vamos a dejarlo para el final, por supuesto. Así que por esa mismísima razón vamos a empezar. Esta vez es un juego que está separado en ciertos episodios y creo sinceramente que podría ser genial. Como bien sabéis, Hataful Boyfriend, el primer juego, nos lo pasamos no hace mucho y tenía muchísimas ganas de seguir adelante con la historia porque sinceramente Hataful Boyfriend se convirtió en uno de mis juegos favoritos, de lejos. Así que por esa mismísima razón, ¡vamos allá! Y de hecho, sí, como veis, tenemos cuatro episodios, aquí al menos, interesante. Oh, parece que vamos a ver cosas navideñas. ¡Navidas, navidas! El ataque de los ladrones de la Navidad. ¿What? Un brutal equipo de ladrones aquí para robar... Robar de la ciudad a los pertenecientes árboles de Navidad. ¿What? Pensábamos que solo era una leyenda urbana, hasta ahora. Van tras el árbol. Y esto rima con T. Lo cual rima con problema. Justo aquí, en Little Love Hatchiman City. Los árboles de Navidad desapareciendo. Una oscura sombra, deslizándose fuera de la vista. ¿Pueden nuestros esperanzados héroes de Sampillons poner fin a este misterio, antes de que les ponga fin a ellos? ¿What? Por favor, introduce tu nombre. Oh, ya me van a pedir el nombre igual. Oh, Naoki va a volver. Oh, my God. No. Naoki. Veamos. Ah, no. Cooper. Dumb. ¿Está Cooper Naoki bien? Ay, qué recuerdos. Yes, está bien. Yay! Let's go on. Oh, vaya, qué recuerdos. Oh, my God. Hey, Ryuta. ¿Qué hora tienes? Son casi las seis. Tú no vas a llegar tarde, ¿no es así? Ya está oscuro. Dímelo a mí. Estábamos todo hablando sobre las dulces hojas de invierno y todo solo hace unos pocos días y ahora estoy abrumado si no es invierno. Navidad. Navidad. Incluso estás unos pocos días lejos. Rápido, ciertamente. Es el pasaje del tiempo. Bueno, sería mejor ir dirigiéndonos de vuelta. Asami estará saliendo del trabajo pronto. Oh, entonces están juntos. Qué cute. Ten cuidado, señor Ravu. Hay toda clase de hooligans fuera y sobre este momento de la noche. No te preocupes. Peores cosas a lo peor. Puedo contar con Asami para salvarme. ¿What? No debería ser al revés. ¿Estás seguro de que no estás apoyándote en ella un poco demasiado? Ya. Ponemos nuestro árbol de Navidad hoy. Por favor, echadle una ojeada a la vez que os vais. ¿Lo hiciste? Nunca lo vi en mi camino dentro. Tendré que obtener una buena ojeada a la vez que voy. El señor Urushihara y yo pusimos mucho tiempo decorándolo. Espero que te guste. Seguro que lo haré. Nos vemos. Diciembre ciertamente se siente como el fin del año. Me pregunto cómo... Cuán más ocupados será a este punto del próximo año. ¿Tú eres un sofómero, correcto? ¿Has estado pensando sobre tus planes para después de la graduación ya? No, no realmente. Solo quiero asegurarme de que puedo encargarme de mi madre. Ryuta como siempre es so cute. Las preocupaciones son una parte de la juventud también. Y a veces los problemas simplemente desaparecerán a la vez que intentas resolverlos. Nunca lo sabes. Señor Urushihara... ¿Podría pedirte por algún consejo? He tenido mucho en mi mente. Pero por supuesto. Estoy más que feliz de provenirte cualquier asistencia que yo... Eso normalmente, conociendo a Hataful Boyfriend, se trataba de nuestro loco del mundo del RPG. Así que... O es él, o es otra cosa. Eso venía de la puerta delantera. Creo que lo hizo. Está oscuro afuera. Es duro ver algo, incluso con la luz de la puerta del café. ¿Qué demonios? ¿Qué? Un pájaro lúdino está colapsado al lado de la carretera. What the fuck? Señor Rabu. Oh, Dios. ¿Estás bien? ¿Has sido herido? Dejé bajar mi guardia. Ellos me cogieron desde detrás. ¿Te cogieron? ¿Necesitas una ambulancia? Debe de haber sido algún pájaro. Siguiendo el rumor de tu banda de... De motor... De tus días de motor... De los días de tu banda de motorista. De motorista no de bicicleta. No, no. No es eso. Ellos... Son los ladrones legendarios de la Navidad. Vienen a nuestra ciudad. ¡Oh! ¡Tan, tan, tan! ¿Los ladrones legendarios de la Navidad? ¿Qué es esto? ¿Un nuevo show de televisión? No, no. Son reales. Ellos están fuera en las carreteras ahora mismo, desprendiendo la miseria y destrucción. Han estado saliendo en las noticias mucho también. ¿No lo has visto? Los ladrones de la Navidad invaden la ciudad Little Dog Hatchiman. ¿Al fin? No. Esta es la primera vez que he oído de ellos. Se preguntan... What the fuck, tío? Ya no podían ser las cosas mucho más raras, Ryuta. Ryuta. Creo. Olvida a los ladrones. Esta es la primera vez que he escuchado el nombre de esta ciudad. ¡Oh, es verdad! Hace tiempo no... En el primer juego ni siquiera habíamos escuchado el nombre de la ciudad en la que estábamos. Y ahora... Y ahora lo escuchamos. ¡God damn it! Supongo que nunca salió en la conversación o algo. ¡Más que sabes! ¿Ellos se muestran cada año en este momento? No recuerdo escuchar sobre ellos el último año. Esta es la primera vez que ellos han venido aquí. No sé demasiado tampoco, pero aparentemente ellos se mueven alrededor de cada año. Trabajé en la tienda Urushihara, el café Tnetorimi, durante el verano. El trabajo era solo hasta agosto, pero aparentemente él decidió que podía... Que podría ser de ayuda para diciembre también. El espacio se volvió muy frío a este momento del año, haciéndose peligroso venir a casa tarde. Así que dejé a Ryuta esta vez. Esto y necesito tiempo para estudiar. Como siempre, Naoki y sus malos estudios. Y... Suena como que el café Tnetorimi es la última víctima de los misteriosos ladrones. Esta parte de drama. Drama, excitamiento y aventura. ¿What? ¡Woooh! 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 ¡Protesto! ¡Woooh! ¿Estamos ahora en un juego de Isotornei? ¿Qué fue? ¿Por qué fue esto? Solo obteniendo el sentimiento de ello. Ha habido un incidente, ¿cierto? Necesito asegurar apuntar de que mi dedo está apuntando. De que mi dedo apuntando es suficientemente dramático para cuando necesite usarlo. Por favor, no vayas alrededor apuntando y gritando cosas. Me darás un ataque al corazón. ¡Atapeaero! Dime, ¿quién es la víctima? Oh my gosh. ¿Y el sospechoso? La víctima es el señor Rabu. Él fue atacado desde detrás mientras estaba enviando un mensaje de texto... Mientras estaba enviando un mensaje, una imagen del señor... Del árbol de Navidad del señor Urushihara a Asami. Y cuando le encontramos, el árbol se había ido. ¡Joder! ¡Un momento! ¿Qué fue eso? ¿Qué quieres decir con el árbol se había ido? ¡Dios! ¡Me estoy sintiendo! ¡Me estoy sintiendo a lo... ¡A lo Iso Tornay! ¿En serio? ¿Podemos poner la música de fondo cuando es el momento de los juicios? Sería muy LOL. Por favor, no grites todo. Puedes solo preguntar. Lo siento. Me excité de más. ¡Jijiji! ¡Geez! Bueno, robar el árbol definitivamente implica a los ladrones de Navidad. Deben de haber estado paseando por la ciudad robando cualquier árbol que ellos ven. ¡Es... ¡Es horrible! ¡El señor Urushihara y yo trabajamos realmente duro para decorar este árbol también! Y ahora, todos los clientes que están esperando verlo estarán decepcionados. ¡Monstruoso! ¿Cómo pudieron robar el increíblemente clásico y decorado a mano árbol del señor Urushihara? ¡Vayamos a buscar por los ladrones! Dios, como siempre, Naoki, ideas locas. ¡Dejadme! La Navidad es el fin de semana. Deben de seguir estando en la ciudad. Ah... Supongo. Ellos probablemente siguen permaneciendo alrededor aquí buscando por árboles. Sí. Quiero obtener de vuelta el árbol del señor Urushihara, de todas maneras. ¡Encontrémoslos, Naoki! ¡Podemos empezar hoy! ¡Vosotros dos sois increíblemente ruidosos! Estáis increíblemente ruidosos hoy. ¿No podéis gratificar al resto de nosotros un poco de paz y silencio? ¡Oh, Dios mío! ¡Ha llegado la Divine! ¡Oh, Sakuya, escucha! ¡Ellos han aparecido! ¡Los demonios blancos permanecen envenenados por el dolor del silencio! ¡Y esta mayor noche sagrada! ¡No puedes solo ir por ahí dándole a las cosas apodos como a un cierto alguien a la siguiente puerta, Naoki! ¡Los árboles de Navidad están siendo robados por toda la ciudad, Sakuya! ¿Quizá tú ya lo has escuchado? ¡Ah, tú debes de estar refiriéndote a esta noticia local que detonó en una página entera! ¡Asqueroso! ¿No hay nada más importante en las noticias para estar recorriendo ahora de todas las estaciones? ¿Cómo pueden decir que es... que es mucho... ¿Qué manera de decir que esto es mucha más atención que esta devota a tal ilus... a tales ilusos? ¿No te gusta la Navidad, Sakuya? ¿Qué? ¿De dónde crees que... que lo... que lo digo, plebeya? ¡Francés, ¿cierto? ¡Oh, por supuesto! La Navidad probablemente quiere decir mucho más para ti que... que nosotros, la gente japonesa. La sala de... bueno, el salón ya está decorado con el mayor... con el mayor árbol fabuloso. Un level... no sobrevee nada. E incluso profundizado en el lugar... No he profundizado incluso en el lugar cerca de la ventana. Para que las masas podrían mirarlo desde filo y preguntarse. Es ser agradecidos. Es ser agradecidos. Pero es una pena, al menos vamos a disfrutarlo ahora que podemos, ¿no? En otras palabras, Sakuya obtuvo una alegría extra este año. Mejor tomar notas. Los árboles están siendo robados de la parte delantera de las tiendas y en los lados de la carretera y otros lugares de fácilmente visibles. Así que deberías probablemente tener cuidado también, Sakuya. No dejes que te lo roben. ¡Ja! No me coloques en el mismo nivel como vosotros orientales, con vuestro entendimiento infantil de la seguridad privada. No dije que sobreveo cualquier cosa. No sé quién podría ser este villano, pero él debería dar un paso. No debería dar un paso ni un solo centímetro dentro de mi territorio. En la seguridad del salón es mayor, te lo digo. ¡Mayor! Sakuya, él puede... Podemos llamar esto alguna línea de bandera aquí en Japón. Empecemos nuestra investigación preguntando a la gente alrededor de la ciudad. Ryuta. Buena idea. Conozcamos si escuchamos cualquier cosa nueva o eres robado, Sakuya. ¿Cuántas veces debo decírtelo? ¡Mi árbol no será robado! Ahora es y acaba robado, que lo veo. ¡Oh! Bajo dejar el edificio, Ryuta y yo somos recibidos por la vista de... ¡Oh, cosa! ¡Oh, cosa! Gririendo sobre el paso. ¿Riendo? ¿O quizá saltando? No estoy segura. De cualquier manera, él aparece... Él parece estar en ningún sentido en altos espíritus. ¡Oh, cosa! Oye, ¿qué tal tu relación con el súper, por cierto? Bien, espero. De cierta manera, ya somos parientes, Oko-san. ¡Qué alegría! ¡Oh, my gosh! Es un placer volver a verte. Te he echado de menos. ¡Feliz Navidad, por cierto! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Sí, está feliz. ¡Oh, my gosh! ¡Qué! Tú estás de buen humor hoy, San. ¿Algo bueno sucedió? ¡Es Navidad! ¡Navidad está casi aquí! Sigo pensando que mi amor hace mejor de Ocusan que yo. ¿Qué? ¿Otro amigo de la Navidad? ¿Hay algo sobre la Navidad que despierta la alegría ancestral dentro de los corazones de un pájaro? ¡Cucu! ¡Todo es brillante en Navidad! ¡Ocusan está excitado! ¡Oh, my gosh! ¡Llamen al súper! ¡Cucu! ¡Y todo huele como comida deliciosa! ¡Ocusan está muy excitado! ¡Oh, my gosh! Las tiendas de postre de Wester siempre parecen tan tentativas este momento del año. ¿Tú pasas mucho tiempo en las tiendas de departamentos, cierto, San? ¿Has escuchado algo sobre los ladrones de la Navidad? ¿Qué? ¿Quién? ¿Villanos ahí fuera para robar el delicioso, recioso tesoro de Ocusan? ¿Villanos ahí fuera para robar hermosos árboles de Navidad? ¡Cucu! ¿Árboles de Navidad? ¡Sí! ¡Ocusan sabe sobre ellos! ¡Rol! ¡Cucu! ¡Y el árbol en la tienda de departamento de Instituto Sifula Society favorito de Ocusan! ¡Desapareció! ¿La tienda de departamentística de Sociedad Siful? ¿Sigul? ¿Sabes dónde está Ryuta? Sí, he trabajado en algunas muestras ahí. Te mostraré el camino. ¡Aquí vamos! Tienda de departamentística de High Society Siful. Lo vamos a poner así porque, goddammit, qué largo. ¡Oh, vaya! ¡Holiday Star! Creo que queda muy bien ponerlo así. ¡Oh, my God! Esa paloma es beautiful. Es really beautiful. ¿Eso cosa era ahora que lo pienso? ¡It's beautiful! Tiendas departamentísticas siempre se sienten un poco surrealistas. Un poco decadentes, quizá. Se hace duro entrar. Están bien, realmente. Solo no piense sobre esto y estará bien. ¿Le lloyó mi mente? Más importante, necesitamos preguntar a un dependiente sobre los ladrones. Cierto, cierto. Discúlpeme. ¡Oh, vaya! ¡Es un... ¡Es un... ¡Una capiota! ¡Oh, my God! ¿Sí? ¿Podría ayudaros? ¿Mío? ¿Sabes dónde estás, jovencita? Ah... Esto es la tienda departamentística... Hyde Society Seagull, ¿cierto? Eso es correcto. La tienda departamentística... Hyde Society Seagull. ¡Dilo una vez más! Ah... La tienda departamentística de Hyde Society Seagull. Bien, esta tienda es de la alta sociedad, por la alta sociedad y para la alta sociedad. No es lugar para, obviamente, humanos de baja sociedad. Por favor, márchate. ¡Ah! ¡Me siento como en Pretty Woman! ¡Oh, my God! ¡Protesto! ¡Esto es, obviamente, especificismo! ¡Espero que estés preparado para tragar tus palabras o defenderlas con acero, cretino! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antes de que te golpee como un... como un pollo rotisén! ¡Oh, my gosh! Nada de violencia, Naoki. ¡Cálmate, Naoki! ¡Metiéndote en una pelea aquí no nos hará nada bueno! ¡Por favor, no actúes como San! ¡Oshika! ¡Oko-san es el dios del pudin! ¡¿Por qué no pudo hacerlo?! ¿Y solo qué hace... ¿Qué tiene Oko-san que... ...que le hace mucho más de la alta sociedad que yo? ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Por favor, solo queremos preguntarte una pregunta. Nos iremos inmediatamente. ¿Los ladrones de la Navidad realmente entraron en esta tienda? Ellos no entraron en la tienda, no. Ellos no les estaba permitido. Sin embargo, como sabrás... La tienda mira hacia la carretera. Los tres árboles de Navidad que teníamos colocados fuera fueron robados. ¿Árboles colocados fuera? ¡Justo como en el café Torimi! Sí, parece que ellos realmente están apuntando por objetivos fáciles primero. Ellos parecen ser realmente... cuidadosos. Creo que esto podría volverse difícil. Ryuta. Ah, puedo sentir la intriga de la persecución. Mi instinto de... La sangre de... Mi sangre de cazadora burbujea. Justo a tiempo. Sabía que era una buena idea preguntarte venir. Los árboles robados eran de poco valor. Ya los habíamos enviado para unos nuevos. ¿Cree que podría esperar un poco antes de... Antes de colocarlos? Los ladrones podrían regresar. Cierto, pero la Navidad está casi aquí. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo podríamos ponerlos fuera? Los árboles de Navidad son solo... Son mucho más visibles una vez que es el 26. No lo son. ¿Puedes usarlos cada año? Ah... ¿Hubo algún testigo? Los árboles estaban en un punto ciego entre las cámaras de seguridad. Así que... No tenemos nada. Demasiado ocupado mirando a vuestras propias narices para mirar fuera de la ventana, ¿no es así? Espero que nunca te vea aquí de nuevo, jovencita. Bueno, eso fue decepcionante. Sobre todo que hemos encontrado que los ladrones apuntan por árboles colocados en puntos vulnerables fuera. Quizá deberíamos irnos. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Así que ahora tenemos esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Es que está pantalla completa. Yo no sé por qué. Y entonces quiero... Quiero asegurarme de que vamos bien de tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Eso es. ¡Ah, bueno! Aún estamos bastante bien de tiempo. Aún podemos seguir aunque sea un poquito más. Dejar la tienda... Pararnos por... Por molestar... Pararnos por la tienda de ropa. ¡Oh, Dios mío! ¿Hay incluso ropa para humanos? Todas estas hermosas ropas me hacen sentir fuera de lugar. Es fuera de lugar, no de rostro. ¡Fuck! Lo hizo de nuevo. ¿Pueden los pájaros alguna vez llevar ropas como estas? ¿O son solo decoración? Las tiendas son siempre tan bonitas este momento del año. Siento como que estoy mirando dentro de un mundo diferente. Ellas parecen un poco irreales. ¿Te gusta la Navidad, Naoki? Mi familia es budista, es sin budista, así que nunca realmente la he celebrado, pero... Me gusta cuando cada pájaro es tan festivo. No soy exactamente cristiano, pero me gusta la atmósfera también. ¡Oh! De hecho, no creo que mucha gente lo celebre por razones religiosas más. Es cierto, yo soy wikana e igualmente celebro la Navidad. Igualmente. Y hay toda clase de trabajos en este momento del año también. Siempre he terminado... Siempre termino realmente ocupado. Tú te vistes como santa, ¿cierto? ¡Oh! ¡Querría ver lo de santa! ¡Yup! ¿Con una mini camiseta? ¡Yup! ¿Por qué Ryuta obtiene todos los trabajos con el papel principal femenino? ¡Yes! ¡Buena pregunta! ¿Eso debe de ser divertido? Me gustaría intentar hacer algo mono y típico de una chica de instituto, como esto alguna vez también. No estoy seguro de cómo los disfraces son disfraces son típicos de una chica de instituto, pero podría ofrecértelo. Podemos ir juntos el próximo año. Hacer cosplay como santa, justo antes de los exámenes del año junior. Solo pensar sobre ello hace que mi corazón se frustre. ¡Oh my gosh! No hay nada más que encontrar aquí. Busquemos en alguna parte más. Vale. ¿Dónde es el siguiente lugar? Los robos se han aparecido en las noticias. Si pudiésemos preguntar alrededor, podríamos encontrar algún testigo visual. ¿Suena bien? Vamos a buscar entonces a los ladros. ¿Qué? ¿Qué? Algunos objetos de cristal se deslitan con un momentáneo choque detrás de nosotros a la vez que llegamos a la salida. Me doy la vuelta y... ¿Qué diablos es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Ok, ok. Creo que he estado metida en muchas cosas a lo largo de los gameplays, pero no en algo como esto. ¡No fucking dammit! A menos la música es pegadiza. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por alguna razón me imagino su voz así. ¿Qué son estos? Parecen... Un poco como... Un poco como pajaritos, pero no realmente. No son. Tienen bracitos y todo. No me jodas. Quizás... ¿Son pájaros? ¡No! En cualquier caso, un par de criaturas blancas bizarras aparecen contra un número de árboles de... Un número de cristales. Árboles de Navidad. ¿Qué son estos? ¿Son pájaros? No estoy seguro. Nunca he visto nada como ellos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Las criaturas proliferan a través del puesto navideño como... Como bolas de demolición. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Dejando detrás nada, excepto cristales rotos... Y perfiles de perdidos. Y perfiles de perdidos. ¡Oh my! ¡Oh my god! ¡Ahí! ¡Los niños blancos! ¡Oh Dios! Esto no es bueno. ¡Osotros dos! ¿Dónde están vuestros padres? ¡Feliz Navidad! En cualquier caso, tendré que llevaros hacia el Lons de Empleados. La alta sociedad tiene reglas. ¡Feliz Navidad! Las criaturas se trazan diligentemente después tras el guardia de seguridad. ¿Qué eran estas cosas? No puedo creer que la gente deje a sus niños correr tan fácilmente de esta manera. Amaría ver la cara de los padres cuando ellos son atrapados. Supongo que la Navidad tiene a todos bastante excitados. Algo como los demonios, los cuales rampaguean durante la luna llena. Ruth y yo pasamos algo de tiempo preguntando alrededor de la ciudad, pero... Nadie había alguna vez... Había atrapado vista de los ladrones. ¿Por qué alguna razón toda la sensación de que eran esos pajarillos? ¡What the fuck! ¡¿Qué eran?! ¡What the fucking damn it! Aparentemente, los árboles no están solo siendo robados desde fuera, pero desde dentro de las casas también. Si solo supiésemos... Si solo supiésemos... ¿Qué apariencia tienen los culpables? ¡¿Qué apariencia tienen los culpables?! ¡Halliday Star! ¡Oh, fucking damn it! Fijaos en cuantos Ryutas. ¡Son beautiful! ¡Oh, my fucking... ¿Qué acabo de ver?! ¡I don't know! ¡Gracias por vuestros esfuerzos! Buscamos alrededor donde teníamos el árbol, pero no pudimos encontrar ninguna pista. Lo siento, señor Urushihara. ¿No los viste tampoco, señor Urushihara? Correcto. Por el tiempo que el señor Kawara y yo fuimos afuera, el árbol ya se había ido. ¡God damn it! Esto dicho... ¿Había algo más? Por favor, mira esto. El señor Rabu lo envió hacia mí unos cuantos minutos. ¿Qué? ¿Qué es? El señor Urushihara aproxima su teléfono móvil. ¡Un smartphone! ¡Lujoso! Eso no es el tema. ¡Son ellos! ¡Han sido ellos! ¡Los God damn bitches! ¿Qué quieres decir? ¡Estas sombras son... El señor Rabu dijo que él lo tomó justo antes de que él fuese... Fuese dejado inconsciente. Sospechó esas sombras llevando lejos el árbol. ¡Ellos deben de ser los culpables! ¡God damn it! Estas siluetas parecen increíblemente familiares. ¡God damn it! ¡Of course! Pero quizás solo mi imaginación. ¡God damn it! ¡No aquí! Probablemente nada. No habría llegado tan lejos en la... En la viciosa cadena alimentaria... Si me preocupase sobre cosas pequeñas como esta. Hay dos de ellos, entonces. Son increíblemente pequeños. Aún así es un poco duro ver en esta imagen. El señor Rabu siempre ha sido uno de... Siempre ha tenido uno de los teléfonos locales más extraños. Así que parecería que la resolución no es particularmente alta. Eso parece justo como él. Esto nos ayudará mucho, señor Urushihara. Agradeceselo al señor Rabu por nosotros también. ¿Cómo le está yendo ahora mismo? Asami se está encargando de él. Rabu siempre parece un poco... Incapaz. O como que él absolutamente está en mala posición. Suena como que él siempre está atascado siendo un personaje... De fondo. ¡Yeah! No es mucho, pero hemos encontrado una pista. Seguiremos el rastro mañana por la mañana. ¡Yeah! Más tarde esta noche, en Sampillons. ¿Qué? El único Yuya al que creo que voy a querer en toda mi vida. Saludos, señor Uno. Está bastante escalofriante esta noche, ¿no es así? ¿Tú sigues aquí, Sakasaki Yuya? ¿No te ha sido instruido de irte con los otros estudiantes, exceptuando emergencias? Hay una pequeña cosa sucediendo, de hecho. Aparte de lo usual. ¿Y qué sería? Ha habido órdenes de investigar a los ladrones de la Navidad. Alta prioridad. Eso es el trazo de los robos envolviendo a los árboles de Navidad, ¿no es así? No es como que les estén creciendo piernas y caminando lejos después de todo. Y es un poco duro imaginarlos espontáneamente desapareciendo. ¿Y qué es una noche de discusión sexy y lujosa, de dulce amor de vacaciones, sin un árbol brillante? Estoy bastante feliz de encargarme del trabajo para defender todo lo que las señoritas y caballeros de la ciudad han trabajado tan duro para preparar para esta estación especial. Ciertamente pareces lo suficientemente seguro. Es bueno tener una pequeña certidumbre, pero no vayas bajando tu guardia solo porque el caso en cuestión es completamente idiota. Un poquito. Nunca sabemos quién podría tendernos una trampa para nosotros. Recibido. Llegaré hasta el corazón de mi palomón, señor uno. Iré a echar una ojeada, unas pocas cosas entonces. Hay un árbol aquí en el campus, después de todo. Primero he escuchado de ello. ¿Dónde está colocado? ¿En la sala de estudiantes? Puedes verlo desde el suelo. Sakuya debe querer mostrarlo con su gran y bien árbol natural. Él no deja ningún pájaro tocarlo, pero tú puedes siempre verlo en su ventana. Es realmente de alguna manera infantil. Nada malo con un poco de vanidad mientras sigues siendo joven. Al punto, al menos. De todas maneras, echaré una ojeada a la sala del conces, a la sala, y entonces me dirigiré a la ciudad. Enviaré mi informe a los cuarteles generales más tarde. Adiós. ¿Ladrones de Navidad? ¿Ladrones de Navidad? Robar la festividad de la ciudad es duramente un propósito admirable. Supongo que veré si puedo coger cualquier dispositivo para dárselo a Sakasaki en mano. ¡Gaddamit, bitches! Bueno, sí, perfecto. De todas maneras, cositas guapas, yo creo que hemos llegado bastante bien por ahora. Estoy muy ilusionada, verdaderamente, con el hecho de volver a jugar Hataful Boyfriend. Si me lo preguntáis, sí. Sí, lo estoy muchísimo, sinceramente. Tenía muchas, muchas ganas, pero es poco, verdaderamente. Las ganas que tenía de seguir adelante con Hataful Boyfriend, verdaderamente. Y ahora lo estoy cumpliendo. Verdaderamente tenía muchas ganas de seguir adelante con Hataful Boyfriend, lo digo de corazón, con este juego y creo que nos va a encantar a todos nosotros. Así que, como digo siempre, like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí, cositas guapas. No olvidéis en absoluto ver los canales de mi amor, que siempre dejo en la descripción, por supuesto, pero os paséis de dar amor, que es mío. Y algunos amigos que estarán encantados de conoceros, tampoco olvidéis en absoluto la página de Facebook de Haru, del juego que está creando, y tampoco su Patreon, que también sería de gran ayuda que le echaseis una manita. Y lo dicho, os quiero muchísimo cositas guapas, gracias por haber estado aquí conmigo, y sin duda vamos a tener una gran aventura que seguir adelante con respecto a Hataful Boyfriend, o al menos algo me lo dice que va a ser muy, muy divertido. Al menos extremadamente divertido. Espero que hayáis disfrutado, y nos vemos en un próximo episodio de Hataful Boyfriend Holiday Star. ¡Os quiero mucho! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!